La situación que se vive con el señor José Bella, el empresario, las opiniones de anoche, las opiniones de hoy, la situación que se está viviendo, las agresiones, la misilinia, hoy por la mañana una agresión contra su hijo también, donde habla de su familia. Sí, bueno, pues lamento muchísimo que se sume una persona más de las cuales, desde que yo entré a este lugar, he sido objeto de mucha agresividad. Yo soy una persona que sufro violencia política de género, discriminación por mi físico. Como todos han sufrido en un momento discriminación por diferentes ideologías, diferentes preferencias, diferente es todo, ¿no? Lamento muchísimo, es una persona más de las que se suman. Esta administración, en la cual tengo el honor de encabezar, porque me eligió el pueblo, yo no tengo jefes, mi único jefe es mi pueblo, el que me eligió. No atiendo a, este, ¿cómo se dice? Bienestares personales, intereses personales de particulares. Atiendo los intereses de mi pueblo, lo que mejor le convenga a mi pueblo. Este, así es que, bueno, pues, es una raya más al tigre, pero a mí eso me fortalece, porque al final del día, cuando termine mi administración, entonces veremos quién tenía la razón o quién no la tenía. Alcaldesa, durante su estancia, en el año y meses que yo, en diario, el buen tono señalaba que todo estaba trabajando bien, sin embargo, a partir de ayer él lo señala de ladrones a todos. Sí. Sí. Y, este, ¿qué pasa? Contraste a lo que venía diciendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues, nosotros hemos visto que, de igual manera, el buen tono, el mundo, son medios, este, que, pues, han venido haciendo señalamientos, algunos que no tienen base ni fundamento, pero que, sin embargo, atienden, no atiendo intereses personales de particulares, como te lo dije. Este, el trabajo es el que cuenta. Y, bueno, pues, este, el tiempo nos va a dar la razón. Mucha gente decía que yo tenía un jefe, pues, ya ven que no tengo yo jefes. Este, siempre creen que atrás de una mujer hay un hombre mandando, pues, una vez más quedó demostrado que aquí no manda nadie más que el pueblo. ¿Decepcionada? Tienen, tienen, tienen mucha presidenta. Mucha. ¿Estás decepcionada? ¿Decepcionada? No, ¿por qué? No, no, no. En ningún momento porque no tengo, este, no tengo relación personal con él ni de nada. O sea, es como, igual lo mismo que pasó con el diario El Mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, al final, pues, pasando esto, exhibiendo su punto de vista, pues, el tiempo me dio la razón, ¿no? Alcaldesa, hay una situación que se da en torno a este caso. Sí. El problema lo origina José Abella por la aeropista. De ahí vienen las demandas, de ahí viene una demanda de juicio político. O sea, toda esa situación se da por él. Y él, ahora, que no puede resolver esa situación, la vienta a usted la calabaza, ¿no? Yo, lo del juicio político y demás es porque hay un señor que, desde que entré aquí a esta administración, ha sumado y sumado y sumado denuncias. Hay dos razones por las cuales él las ha hecho. Una, porque está pagado por un grupo de empresarios. Otra, que me preocuparía más, que lo haga a título personal, porque estamos hablando de una violencia de género. ¿Sí? Esos dos puntos son graves, cualquiera de los dos. Este, perdón, pero soy una presidente municipal, que lo vuelvo a repetir. No atiendo intereses personales de los particulares. Atiendo lo que mi pueblo necesita. ¿Le pidió Abella, no, alcaldesa, la inversión a la pista? No, no, no. Ellos vinieron a, vinieron a la sesión para decir que la pista, una parte de la pista es de ellos. Es cierto eso también. Nosotros tenemos una escritura, la cual recibimos en la entrega-recepción, que acredita que la pista es del municipio. Tiene su número, de folio, la escritura, además, que esto ya lo, previamente lo revisó y lo constató gobierno del estado para poder pedir el comodato de dos años, cual se lo vamos a dar, como lo vieron el día de ayer. Y si es o no es el terreno de él, pues la verdad eso ya no es cuestión mía, eso es cuestión del notario, que verificó que esos terrenos eran del ayuntamiento. Sin embargo, de acuerdo a la declaración del ex director de desarrollo económico, Abraham Aiza de Bernardi, en esta denuncia, donde también está usted involucrada, pues se origina después del bloqueo que protagonizan trabajadores del señor José Abella, y en la declaración de Abraham Aiza, pues refiere que siguió instrucciones de su persona para ser intermediaria en una petición que hacía el señor José Abella para que interviniera y pudieran ceder el señor Domingo Mugira y se retirara la denuncia por la agresión que se protagonizó entre este sobrino del señor Abella contra el presidente José Martín. Sí, mira, te voy a explicar, yo no estuve en actividad ese día porque tenía yo un principio de neumonía, justo había yo cancelado mi informe, precisamente por mi estado de salud, por lo cual ignoro por qué... Sin embargo, Pepe Sierra, actual todavía jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, también refiere que recibió la indicación de su persona para que se dirigieran al lugar y puedan salvaguardar, pero finalmente quiere decir que si está atenta como toda alcaldesa y alcaldes, aún cuando esté enferma. Todo esto, todo esto, en base a las denuncias que hay interpuestas, las contestará mi abogado en su momento. Claro, me refiero a esta relación donde finalmente se ve involucrado José Abella nuevamente en un tema de la aeropista y que ayer... Pero yo ya no quiero meterme en medio de los pleitos de dos personas. En el tema ahí, ¿cuál es la situación? ¿Qué ha pidido el gobierno del estado a cambio de darles...? El gobierno del estado está pidiendo el comodato de la pista porque ellos van a... Están tramitando una base militar ahí, están tramitando, viene la Guardia Nacional, quiere que se reactive la parte de que el permiso lo puedan ellos gestionar y que busquen la autorización y pueda seguir gozando Córdoba de una pista como debe de ser, porque somos una ciudad que tiene un plus al tener una pista. ¿Ellos invertirían en esa pista? Sí, ellos van a invertir en esa pista. ¿Ellos invertirían en esa pista porque ya están trasgrediendo la vida privada? Pero sí, ya la han trasgredido también del periódico El Mundo, la han trasgredido gente... Documentada, alcaldesa, es una gran diferencia a la expresión que realiza el señor Contavella. Como haya sido, como haya sido, se han metido con mi persona, con mi familia, con mi físico, o sea, muchos medios se han metido conmigo porque no pago, pues lo siento, no voy a pagar. Alcaldesa, aquí es un tema de que queremos información como medios para otras situaciones, no nos interesan las cuestiones personales que tengan. ¿Qué se comprometió a invertir el gobierno? ¿Qué es lo que les va a hacer a la pista? ¿Y cuál es el beneficio para los cordobeses? Más que nada, lo que nos interesa es que los 21 puntos que está pidiendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues se vayan llevando a cabo, ¿no? Porque si no tenemos un avance de lo que requieren, no les van a dar el permiso. Entonces, este permiso está vencido desde el 2016, tengo entendido. Cuando nosotros recibimos la entrega-recepción, no está acreditado que ya el permiso está vencido, y nosotros damos por un hecho, y aquí está el síndico, que estaba al corriente. Cuando nosotros percibimos que no está, el síndico empieza a hacer el trámite, viajar a México, pedir la autorización, pero a tiempo, en diciembre, sucede lo que ya todos sabemos, y se para el trámite, y entonces llega un momento en que es tal el problema que decide la SCT parar el trámite y hacer este... bueno, pues aquí el síndico que debe de decir... ¿En cuánto tiempo estaríamos teniendo el permiso? Ese día del incidente estábamos un grupo de funcionarios en México, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esperando ser recibidos por la directora de Aeronáutica, y bueno, después del incidente, obviamente, con la velocidad que se transmiten ahora las noticias, bueno, pues ya ni siquiera fuimos recibidos para dar contestación a la solicitud que nosotros esperábamos, y bueno, pues eso es lo que ustedes conocen. ¿En cuánto tiempo estuviera gozando la ciudadanía o los que utilizan la pista? ¿Cuánto tiempo se reabriría más o menos ahorita? Bueno, ya el malón está en el gobierno del estado, ya ellos... Pero no les dieron un estimado. Como dato, alcaldesa, ¿cuándo se definiría? Sabes que hay dos propuestas, la suya y la del gobernador. Sí, mientras no se firme el contrato, tenemos que estarlo afinando, platicando, ya está aprobado que sí se les va a dar, el proyecto ya lo estaremos definiendo en los próximos días. Alcaldesa, por mi parte, nada más lo último, ¿qué va a pasar con esos convenios que tenían con el buen tono? Se hablaba de que había convenios publicitarios. No hay convenios. No tenemos convenio con ningún medio. No hay convenio. Con ningún medio. De hecho, es parte de lo que algunos de los puntos que pusieron en el juicio, que tendrían que revisarlo en su momento, aquí está el síndico, él y yo firmamos los contratos, convenios, y no tenemos con ningún medio impreso, no tenemos ningún contrato. Hay veces se paga algunas cosas como los estados financieros que los tenemos que publicar. Son las cosas que nosotros realmente utilizamos cuando el pago del predial, del agua, en fin. Pero de ahí en fuera nosotros no tenemos ningún convenio. Ok, ok.